Música ¿Qué tal? Soy José Eduardo Cornejo, soy Brand Manager de Lenovo, de toda la línea de consumo. Estamos aquí en Casa Corp básicamente para participar con algunos productos innovadores y estilo. Música El diseño y la tecnología van de la mano y Lenovo es consciente de esto y desarrolla productos que van acorde con esto. Van a ver en los distintos espacios cómo se acomoda no solo la versatilidad de los productos innovadores, que son multimodos, pantallas táctiles y todo esto que Lenovo está impulsando fuertemente en sus productos, sino además las anfitrionas que atienden a toda la gente que venga aquí a Casa Corp va a tener tablets Lenovo con las cuales van a poder guiar en los distintos espacios y toda la información. Música Música Muy asequible para los usuarios que quieren incursionar en los dos modos, ¿no? Esta notebook se gira a 300 grados y permite utilizarla como tablet también en un modo totalmente diferente al que uno encuentra en el mercado, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Tener estilo, tener innovación y productos que sean asequibles para todo el público. Música 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 Música